El workshop maravilloso, Iván explica de una manera pero excepcional, nos quedó todo súper claro, derribó muchos mitos, súper generoso él con todos sus conocimientos. Me pareció muy bonito, muy precioso, el profesor muy bacán, explica súper bien y da mucha más información de la que tiene que dar y eso da a uno que quiera seguir estudiando. Maravilloso, una clase espectacular, me encantó el profe, fue muy detallista. Yo trabajo harto con el soft gel pero me faltaba esa técnica de aprender cómo encapsular bien por abajo y ahora tengo más prelijo. La explicación de la técnica fue impecable y conocer también diversos productos que se utilizan para poder practicar sin hacer daño a la uña natural. Espectacular, lo amé. Su técnica muy detallada, explicó súper bien. Me gustó mucho sus técnicas así que algo nuevo que aprendí. Gracias a la Nati también por esta oportunidad. Lo repetiría mil veces. Chicas, totalmente invitadas. Súper recomendado. No se van a arrepentir. Bueno, quiero agradecer obviamente a Nati por haberme convocado, por haberme tenido en cuenta desde un primer momento. Gracias a la Academia por habernos recibido, a los alumnos por dedicarse el tiempo en aprender y participar con la mejor de las ondas. Y para todas las personas que no pidieron estar, atentos a las redes sociales porque ahí estoy subiendo contenido y se vienen novedades acerca de cursos, clases en donde vas a poder participar.